¿Cómo más gente de YouTube? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Simplemente estarán preguntando y algo subiendo un video a las 8 de la mañana Bueno Siempre lo digo YouTube, dentro de todo, protege bastante la plataforma, evita que ciertos usuarios generen contenido extraño que alerta a los mismos que lo consumen, o sea los cuida. En este caso me enviaron una sanción la cual en ningún momento entiendo el porqué quien la envió, no entiendo el porqué tampoco según la plataforma estaba generando autolesión los que consumen mi contenido saben que en ningún momento promuevo ningún tipo de daño es más, cuido en si a los usuarios he tenido experiencias de usuarios que realmente se sentían muy deprimidos y les he dado una mano y lo he tratado de guiar para no que no haga ninguna locura así que nada, justamente es por un directo que hice en el día de ayer donde reaccionamos a un video de DrossRoxan bastante peculiar, pero bueno a raíz de esto que bueno por suerte alguna persona que trabaja en la plataforma de YouTube vio mi comentario de apelación y se dio cuenta que realmente era una sanción errónea porque no sé en qué momento puedo yo generar autolesión hacia mí o hacia otra persona bueno, ya no sería una autolesión sino una lesión en sí pero bueno, nada es para informarles a todos los seguidores del canal que no haré más video reacciones en el sentido de contenido que se encuentra dentro de esta plataforma por lo menos por un rato así que nada si alguno quiere algún directo que reaccione a algo lamentablemente no lo estaré haciendo estas imágenes que están viendo están editadas por mí el archivo es mío y la música que suena también es mía así que era todo contenido que yo genero siempre trato que sea 100% mío que bueno ayer en el directo reaccionamos bueno, a publicidades retro publicidades que recuerdan la nostalgia y nos recuerda una grata infancia que tuvimos todos y bueno, aunque la música no acompaña con grata infancia pero bueno nada, esta música la hice en un estado de locura pero bueno es para informarles eso y nada recuerden que el primero de febrero subo subo empiezo a subir videos el primero de febrero y nada el viernes o el sábado haré directo aquí en la plataforma pero solamente reaccionando a mi archivo y no reaccionando como venía haciendo algunos videos de youtube que la gran mayoría en reacciones hacia publicidades retro lamentablemente no voy a poder reclarar las publicidades de otros archivistas pero bueno así están las cosas país espero que tengan un excelente video nos encontraremos la próxima chau 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 chau